La sesión con balón Además de mejorar desequilibrios musculares y estimular la movilidad articular en todo el cuerpo Hacer ejercicio sobre el balón comparte principios similares con los que subyacen a la forma pilates de moverse Ocasionada por la intensa concentración en estabilizar las articulaciones y priorizar el control del movimiento Hemos diseñado la siguiente secuencia de ejercicios de manera que tenga usted que trabajar a su propio ritmo Y desarrollar fuerza y capacidad para su propio cuerpo Para beneficiarse de los siguientes ejercicios es importante comprender y mantener la posición natural de la columna vertebral y la pelvis A fin de desarrollar fuerza en los músculos correctos para tener un tronco fuerte y estable Música 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 Música